Hola a todos, ¿qué tal? Si Jake, aquí estoy otro día más jugando The Legend of Zelda Link Between Worlds y me voy a buscar una manera de acortar el nombre para que no sea tan largo el inicio del episodio. En el último episodio empezamos el juego, un tío-tía muy malo cogió y se llevó a Ceres, la sacerdotisa de aquí, fuimos a hablar con Zelda y nos dijo que fuésemos a hablar con un tío cuyo nombre no logro recordar, porque es imposible de recordar, en Kakariko. Bueno, una cosa que quería decir, me equivoqué a la hora de los cuadros que había en el castillo de Zelda, al parecer relataba la historia de Locairino of Time, no he jugado ese juego, quiero jugarlo, no lo he jugado, podéis pegarme por ello. Y el problema es que como este juego es la secuela, por así decirlo, es el juego que viene después de la Link to the Pass, simplemente me imaginé que hablaría sobre eso, la Link to the Pass me lo he pasado, pero me lo he pasado hace tantos años que es que tampoco me recuerdo realmente del juego, recuerdo que había sabios en ese juego, al menos eso creo, el problema es que eso, como es lo que creo y a parecer resulta que no. Luego más cosas, oh, ha cambiado la música, me gusta, hostia, me encanta, no me gusta mucho la música de aquí. Otra cosa, sé que el marco, la parte de abajo a la izquierda, tapa un poco los corazones, pero creo que no es algo muy preocupante, que no se ven esos corazones, total, ahora mismo tengo tres, no sé, no lo veo algo como para decir, hostia, voy a cambiar el marco entero, si veo que en algún momento llega a ser realmente molesto, no importa, y para leer los diálogos y tal, al fin y al cabo yo leo todos los diálogos, así que no debería haber problema. Vamos a matar unos cuantos cucos, por favor, necesito que me ataquen, a ver, es que si no me atacan unos cuantos cucos, yo no soy persona, muere, muere, a ver, aquí, ah, este es el punto, ya está, ¿no? Lo que pasa es que están en este momento, ¿me atacan? ¿No me atacan? Atacadme, eh, vale, uy, que me quitan un corazón, mejor me voy, entro en la casa y ya está, necesitaba que me atacasen los cucos alguna vez, al menos, en el juego. Y aquí está el sabio, Sahar, voy a leerlo, intentad leerlo bien verdaderamente por una vez, Sahasrala, está bien leído, ¿no? Ahora ya, la espada maestra, espera, que el bol le pongo al viejo, al bol de viejo, no tengo más cosas, ahora ya, la espada maestra, la princesa Zelda, ah, vaya, no puede ser, parece que me he quedado dormido, tiene un ojo un poco más grave, pero no me sale tan grave y de viejo, no puede hacerlo todo a la vez, mira, pero si es Jake, bueno, a lo mejor esta voz no está mal, vaya, traes una cara muy seria, se conocen y todo, ¿qué han convertido a Ceres en una pintura y se la han llevado? Tengo un mal presentimiento, ¿conoces la leyenda de lo que ocurrió en Hyrule hace mucho tiempo con el héroe y los siete sabios? Ni idea, vamos a decir que no la cuentes, y no te da vergüenza, todo el mundo en Hyrule conoce lo que sucedió, hace mucho tiempo el reino de Hyrule estuvo a punto de aparecer a manos de gano en el rey demonio, pero de repente apareció un héroe legendario que con la ayuda de los siete sabios logró confinarlo, pero ahora no tenemos tiempo para hablar sobre esto, esto es la historia de Locarina, ¿no? Es lo mismo que lo de los cuadros, es que recuerdo, lo de los sabios tampoco es de la Lintu de Paz, o son, o en la Lintu de Paz eran siete princesas, es que no consigo recordarlo bien, debería informarme un poco, pero bueno. Ceres, descendiente de uno de los siete sabios que confinaron al gran rey demonio gano. Ah, verdad, creo que la Lintu de Paz eran las siete, las siete sacerdotisas, que claro, que también procedían de los siete sabios. Mmm, ese hombre llamado Yuga, el hecho de que esté atacando a los sabios, no puede ser, no estará planeando resucitar al gran rey demonio gano. ¡Cielos! Me llegaron noticias de que había un hombre sospechoso deambulando por el templo del oeste, del este, no sé leer, y yo le dije a Osfalla que fuera a investigar, porque todos tienen nombres tan raros, Arasal, Osfalla, en fin, pero él es uno de los descendientes de los siete sabios. Si ese hombre resulta ser Yuga, se la habré puesto en bandeja. A mi paso nunca llegaría a tiempo, lo siento, Jay, pero tengo que pedirte algo. ¿Podrías ir cuanto antes a contarle todo esto a Osfalla? Te he marcado en el mapa donde se encuentra el templo del este, y tengo que ir al quinto coño, pues vale, venga. Ya sabías que el mapa puede usar la lupa con más y quitarle con menos, ¿verdad? Seguro que sí. Bueno, no te entiendo más, no hay que recontrarle, lo siento, pero cuento contigo. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es irnos todo el camino hacia el este, porque, vale, lo siento, siempre mi móvil me juega estas jugarretas. Voy, si me lo permití. Debería quitarle el sonido siempre antes de grabar. Vale, camino al pueblo de... Voy a quitar esto aquí. Eh, un amigo, bueno, varios amigos están jugando a este juego. Me han dicho que lo que debería hacer es investigar, aparte... Oh, genial, me lo como. Investigar no solamente, eh... Jugar grabando, sino investigar porque hay muchas cosas, trozos de corazón y tal. Y que realmente está muy, muy divertido el juego para investigar, porque tiene muchísimas cosas para investigar. Y a lo mejor es lo que hago. Como siempre, en el... Oh, ¿qué ha pasado aquí? ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, la brujita! ¡Oh, del Seasons y del... Y del Aegis. Probablemente sea una de las descendientes. Bueno, y de todos los juegos, ¿no? Pero me acuerdo de ese juego porque en ese juego venía por mí. Vale, y ya está. Vale, muy bien. Eh... Lo que voy a hacer es, como siempre, en el Let's Play, pues... Jugaré con tranquilidad. O sea, me iré pasando el juego todo hacia adelante, como hago siempre en los... ¡Oh! Vale, lo sabía. Esa ha sido culpa mía. Eh... ¿Puedo? No, no puedo matarlo. Vale, pasando de él. Eh... Me lo iré pasando y tal y todo, como siempre. Y, eh... Y probablemente, porque la verdad me apetece mucho, puedo jugar sin... Sin estarles playeándolo. Eh... Y irse, aunque sea, a investigar, conseguir trozos de corazón. Eh... No sé. Por ver un poco... Un poco que se puede hacer. Pero sin preocupación de... No sé, de tener que hacerlo todo grabado. Eh... Me imagino que será por aquí dentro, ¿no? Supongo. Y subiendo por aquí, si aquí debería ser... ¿Y esto? ¿Tiene eso? Tiene pinta de que se puede ver. Vale. Y lo que sí voy a hacer es... Voy a hacer el zoom. Simplemente... ¡Ah! Vale. ¿Quién lo ha visto venir? ¿Quién lo ha visto venir que me lo lleva a comer? Yo. Eh... No me gusta tener solo tres corazones. Porque, eh... Soy un poco... Ya sabéis que realmente no soy muy, muy bueno jugando al Zelda. A ver, tampoco es que sea muy malo. He ido mejorando con el paso del tiempo. Pero yo me había acostumbrado a los Zelda 3D y ahora volver a 1 o 2D es un poco, eh... Para mí complicado. Eh... Necesito el arco, ¿verdad? ¿Y esto de aquí? Vamos a ver... Vamos a ver qué dice aquí. Si tienes problemas, visita mi tienda el suelo del castillo. Rabio, el comerciante ambulante. Ah, vale. Ah, ahora ya nos vamos a poder ir consiguiendo los primeros objetos y demás. Entonces tengo que volver hacia atrás. Voy a volver a hacer zoom. Para poder llegar hasta allí, quizás no me hace falta. Puedo tirar por aquí. No sé si... No, creo que no tenemos que ir ahí. Así que vamos a intentar dejar un poco lo de la tienda para... Vale, no puedo pasar por ahí. Voy a decir dejar lo de la tienda para más adelante. Pero creo que no hay más remedio. Voy a intentar a ver si por la cueva esta, pero no creo. Si no, investigamos un poco. Aunque sea. Que va. Hay un trozo de corazón, pero por ahí... ¡Oh, rupias! Por ahí no puedo hacer nada. Vale, pues lo que vamos a hacer es volver a la casa. Y nos vamos a ver cuando llegue allí. Porque... Me voy a hacer zoom otra vez. No es cuando llegue allí porque es lo único que puedo hacer. Así que ahora nos vamos. Vale, ya estoy aquí en la casa. Vamos a entrar. Que la casa... La tienda la he llamado como suya cuando la tienda no es suya. O sea, la casa no es suya. La casa es mía, pero bueno. Bienvenido, valiente héroe. Como me habías dicho que no había problema. Estoy aquí relajando. ¿Qué? ¿Qué dices que ha pasado? Pues nada, pues aquí... Al parecer han metido a Ceres en un cuadro y... Me entiendo muy malo, tía. ¿Cómo el templo del este? Ah, sí que has visto el letrero, ¿eh? Ah, sí, claro, el templo del este. A ver si es verdad, yo también fui por allá a buscar un sitio para ir a mi tienda. Pero todo aquello está lleno de monstruos, así que es imposible hacer negocio. A propósito, ¿te has visto por ahí unas señales de piedras con unos símbolos? Sí, con una forma de arco. ¿Te acuerdas de cómo era el símbolo? Eh, oh, oh, uh. Cara de conejillo. Ahí está. Es obvio, arco. ¡Eso es arco! ¿No te recuerdas algo, por ejemplo, a esto? Y este tío es el que va a estar dándonos los objetos a lo largo de la aventura, ¿vale? Es conseguir arco y flechas de alquiler a apuntar y moverse de una técnica tan simple como el tal. Y te va dando los objetos, te los va alquilando y tú puedes decidir qué objetos quieres. No, está interesante. Aunque normalmente me dedico a vender cosas, tampoco me importa prestarlas. Pero si te pasa algo, me quedaré con todo lo que te haya prestado, ¿vale? Oh, vale. Pues con esto ya tenemos el arco, así que me lo voy a poner. Me apetece un montón tener el arco. No sé, a ver. Oh, ¿qué pasa? Ah, y tengo magia. Oh, me han puesto el indicador de magia. Me imagino que ahora entonces veréis más los corazones. Y voy a comprobar si el indicador de magia molesta mucho con respecto al marco. Y si veo que molesta, lo cambiaré. Ya veré cómo lo distribuyo. Tampoco me importa. Esta es la barra de vigor. Tres reglas la rigen. Uno bajará cuando use algún objeto. Dos, cuando llegue de cero no podrá usar ningún objeto durante cierto periodo de tiempo. Tres, con el paso del tiempo se irá recuperando. Comprueba estas reglas con los objetos que haya alquilado. ¿Quieres leer la explicación otra vez? No, no soy tonto. Vale, vamos a ponernos ahora sí el arco en la Y. Que por cierto, antes de ponérmelo, se ve aquí la lamparita. Está genial, se puede ver ahí. A ver si se ve el arco ahora al ponérmelo. Vamos a ponérnoslo aquí. Y... Oh, no se ve, pero... ¿Cómo se usa? A la Y. Vale, y se gasta y se recupera. Pero al menos tengo flechas infinitas, lo cual está bastante bien. No sé, está interesante. Esto se puede romper. En fin, nos vemos cuando llega otra vez a los de los arcos. A los donde necesito usar el arco y eso. Vale, ya estoy aquí. Realmente no he necesitado mucho... Vale, ha sido como 20 segundos y tal. Y vamos a abrir el camino. Ah, el sabio Osvala. Vale. Vamos avanzando. Vamos haciendo progreso. Eso es una mazmorra. Vamos a intentar primero a ver si podemos... Voy a hacer zoom que si no veo nada. Vale, creo que podemos... Sí, sí. Creo que podemos llegar primero a donde tenemos que ir antes de meternos en la cosa esa extraña. Yo de momento voy yendo a donde me marcan con la X y tal para no complicarme tampoco mucho la vida. Pasando de los bichos que no dan experiencia y aquí está el sabio Osvala. ¡Ah, eso! ¡Ay, que es la primera mazmorra! Que vamos a llegar a la primera mazmorra en este episodio. ¿Quién anda ahí? ¡Ah, eres el aprendiz de las paraguas! Menos de susto me has dado. ¿Por qué todo el mundo me conoce? ¿Y me quieres decir qué haces tú por aquí? Pues, eh... Necesitaba verte porque venía por aquí un tal muy malo. En fin. Es terrible lo que ha pasado en el santuario. ¿Y dices que vas a venir a buscarme para que vuelva? Ese hombre llamado Yuga ha despertado mi interés. El maestro Sahara Sasla se preocupa demasiado. Conmigo aquí no hay nada que tener. No tiene ni idea de ante quién estás. Soy el gran Osvala, descendiente de los siete sabios. Además, con el báculo de las arenas, soy invencible. Conseguiré descubrir quién es en realidad y volveré. ¡Nos vemos! Vale, va a ser violado brutalmente dentro de esa cueva. Vamos a abrir esto. Marcamos esta zona que probablemente sirva para después, para poder teletransportarnos mejor o algo. Guardar la partida no me interesa ahora mismo. Así que vamos a entrar dentro de esto, que es lo que me imagino que tendré que hacer. Y ver cómo el tal Yuga se carga al tío ese. ¡Temple del Este! ¡Oh! Y es nuestra primera mamorra. Esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Supongo que tendré que entrar aquí primero. Por aquí no veo nada. ¿Esto es un interruptor? Sí. Vale. Era un interruptor. ¿No habrá otro en el otro lado? No, no hay otro en el otro lado. Pero sí hay esto que probablemente me abra el puente. ¡Oh! Y es que sí, muy, muy, muy bueno. Es muy lógico todo. Esto es una puerta. Vamos a ir primero por la puerta esta que hemos abierto, por la de la derecha. Y... ¿Esto es un bicho que nos va a atacar? No, es que no sé exactamente cómo. Y esto por aquí no puede hacer nada. Por ahí hay más bichos. Ah, no me preocupa. Vale, es un sitio que te abren una puerta para 4 rupias. Tampoco es muy complicado. ¡Eh! Bueno. Y por aquí... No veo realmente. Espero que sea por aquí por donde tengo que ir, por la mamorra esta. Aunque el tío, no sé, dijo que se la ha gastado solo. Esos son 20 rupias, ¿no? Está muy bien. Y... Eso es un poco complicado. O sea, no sé. Esta puerta cuesta verla. Ah, claro. Calla, que tengo un mapa en la pantalla de abajo. Tengo el mapa... ¡Ah! Tengo el mapa en la pantalla de abajo. Entonces, en este juego no se consigue... No es necesario conseguir el mapa. ¿Te lo dan directamente o algo? A ver, esto es para abrir por aquí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! ¡Un cofre! Voy a por él. Eh... ¡Qué guay está lo de los objetos que no se gasten! No sé, que puedas estar usando... O sea, que se gasten, pero que puedas ir usándolo. Está guay. Vale. Un cofre con 20 rupias. Que... Yo estaba mirando todo el rato la pantalla de arriba. Y hay que estar fijándose bastante en la de abajo. Porque... Eh... No sé. Bueno, yo creo que no habrá problema. Pero que en la de abajo se ve perfectamente el mapa entero. Y me imagino que tendré que venir por aquí arriba. Sí. ¡Ah! No me golpeéis. No puedo coger esas rupias. Quiero... Ah, qué cerdo. Quiero la... ¿No hay una pluma o algo? La pluma de rock en este juego. Ya iré viendo cuáles son los objetos de este juego. Me iré informando. Bueno, los iré viendo a medida que vaya jugando, ya sabéis. Pasando de los bichos. Esa puerta está abierta. Y esta de aquí no. Vamos a meternos por aquí. Son rupias. ¡Ah! No sé por qué... No sé por qué me imaginaba algo así. Menos mal que no me he caído en la roca gigante. Y por aquí me han dicho que no podemos pasar. Pero entonces es eso de vuelta. Vamos por aquí. Bit Boss Fight. ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Que me matan todos! ¡Ah! Y ya está. Ah, espera que salen más. A ver. Tienen un golpe. De todas formas no me preocupan estos bichos. ¡Uy, corazón! Y ya está. Ha cambiado la música y todo. ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Un cofre! Esto probablemente tenga una llave pequeña, ¿no? A ver. Vale. Tenemos que ir por la otra sala para cogerlo. ¿Y cómo se sube allá arriba? En las baldosas se pueden ver que tienen cosas. Esto se tiene aquí. Para... ¿Sí? ¿Y esta de aquí abajo? ¿Puedo bajar? ¿Cómo bajo? Ahí abajo. ¡Ja, ja! ¿Cómo bajo ahí abajo? ¡Ja, ja, 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 ja! Matadme, por favor. ¡Ah! La brújula. Vale. Eso sí. La brújula sí está, pero el mapa ya te lo dan directamente. Y vamos a tirarnos por aquí. ¿Vale? Es que hay algunas cosas que no se ven bien. Pero bueno. ¿Y por ahí cómo puedo llegar? Eh... ¿Por ahí por la derecha? No. Y por aquí no me puedo tirar, que es lo que he estado yo intentando. ¿Hay una puerta abajo? Es que hay una puerta, ¿no? A ver si puedo bajar por aquí. ¡Sí! Vale. Está un poco... Le han complicado un poco este juego, ¿no? O sea, el tema del 3D, de la vista y tal. Han hecho las cosas un poquillo más complicadas. Pero bueno, se puede. Lo que pasa es que me hubiera gustado... ¿Qué es lo que he conseguido? Conseguido la brújula. Me hubiera gustado conseguir la... Una llave pequeña. Pero la llave pequeña estará en la puerta de la derecha. Espero poder pasar por aquí. Ah, vale. Sí. De aquí puedo ir al lado derecho. Vale. Sin problema. Y... Eh... No. Ah, espera. Sí. Vale. Tengo que hacer esto. Probablemente me tire. Voy a intentar a ver si suerte no me tira. Vale. Simplemente la cosa está sentida. A ver si suerte me da un corazón. Eh... No. No me quieren lo suficiente. Eh... Muere. Perra. Ah, y esto por aquí. Me caigo. Supongo que aquí... Vale. Tampoco hace falta. No hay nada al otro lado. Ah, ¿es tiempo? ¿Es con tiempo? Uy, que me caigo. Ah, vale. Calla. Esto de aquí. Vale. Y... Ahora esto de aquí. Vale. Y esto sí tiene la llave pequeña. ¿Has conseguido una llave pequeña? Esta llave abrirá una puerta cerrada. Y las llaves se marcan justo encima de los corazones. Yo creo que se ve todo. Pero bueno, ya lo he dicho. Eso ya lo iré comprobando. Vale, abrimos la puerta. Y... Oh, vamos a buen ritmo. Ya hemos pasado la planta baja entera. Me ha faltado una sala por ver, ¿no? Ah, mierda. Quería verlo. Me ha faltado una sala por ver, pero no sé cuál es la que me ha faltado por ver abajo. Ahora sí puedo la enseño. A ver, estos bichos morirán más rápido a base de flechazos. Puedo lanzar la flechazos que sale de lejos. Muere, 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 muere. Total, con... Puedo lanzar, creo que hasta cuatro flechas. Eh... Seguida antes de que se me gaste. Así que en verdad tampoco hay mucho problema. Eh... Y me abre un teletransportador que no sé para qué lo quiero. Y voy a mirar. En la planta de abajo me ha quedado una sala por ver, pero ahí no hay nada. Podría haber ido. Pero bueno, no importa. Vamos a entrar por la de la derecha, que parece que está al cofre más cercano. Estos bichos de aquí vamos a ir matándolos. Nunca se sabe cuándo pueden aparecer cofres al matar bichos. Oh, 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 oh. No tengo escudo todavía. Me vendría bien tener uno. Esto aquí muere. Y aquí... ¿No es aquí donde está el cofre? Quizás te va a quedar algún botón o algo que haya en el suelo. Eh... O matar a todos los bichos de... Ah, mira, aquí está. Vale. Ah, pero esto solo me abre la puerta. No hace que me aparezca el cofre. Y va a ver si... Hay que fijarse bastante en el suelo a ver si... No, de momento no parece que haya nada. ¿Qué sentido? Digo, quizás me ha matado... Sí, me ha matado a todos los bichos. Pero vamos. Aunque... Ah, mira, y en el... Te dice que no está donde necesitas llave para abrir las puertas. Está bastante bien. De todas formas, aquí tiene toda la pinta de que van a haber 20 rupias. Así que tampoco... Eh, has conseguido una extraña de muerto. Tiene un aspecto muy nutritivo. ¿Para qué vale eso? Bueno, no sé. Si tenemos uno, es mejor que cero. Eh, y vamos a meternos por la puerta aquí. Y vamos a meternos... Vamos a darle a esto de aquí. Ah, a esto de aquí. No puedo darle. Necesito subir. ¿Puedo darle a eso de aquí? Ah, quiere dejar de gastarte. Arco, me gustaría que apuntase... Odio mi vida. Eh... Aquí. ¡Bien! Y no sé por qué me lo imaginaba. Me imaginaba... Ah, espera, que sube y baja. ¡Sube y baja! ¡Yuhu! Vale, de momento paso. Y... De esta forma me interesará ir por ahí. Ah, mira, ese es el boss. Eh... Tú... No quiero saber nada de ti. Eh... Por aquí no hay nada. Otro... Otra cosa de ahí. ¿Cómo le puedo dar a todas estas cosas? Eh... Por ahí no puedo. Me imagino que tendré que acabar dándole a todas, ¿no? Vamos a darle a esta de aquí. Mueve esa, pero todavía no puedo pasar. Me imagino que por la habitación de la derecha... Esta de aquí... ¿No está abierta? Que por esa habitación aparece... Eh... Es donde está la llave. Me imagino que quizás tenga que matar al bicho este. Lo que pasa es que cuando te alejas es como que se desactiva. Y... Al otro mismo. Vamos, digo yo. O quizás por algún sitio que no me he metido. Muere. Eh... Vale. Y... Vamos a... Ah, espérate. Por aquí... No veo yo nada. Por ahí no puedo pasar. Por aquí no tengo la llave, ¿no? Y... Por aquí tampoco. Que... Hay algo que no estoy viendo. Como siempre, siempre hay algo que no veo. Eh... Eh... O quizás... Ah, vale. Vamos a ir primero. Entonces... Ah... Ah, calle. Es que... En serio. A veces... Eh... Me merezco un report. Vamos a estar ahí arriba. Cuando suba esto... Y probablemente esto me abre la puerta de la derecha. Bien. Era bastante obvio, pero yo no sé por qué. A veces se me va la cabeza. A menos mal porque ya iba a ir atrás. Y por aquí vamos a ver... Eso está abajo, ¿no? Sí, está abajo. Esto no me preocupa realmente. Vamos a bajar. Eh... Eh... No debería tener problemas para hacer esto. Sobre todo si se mantiene encendido. Ah, no se mantiene encendido. Ah, mierda. Ah, no importa. Ah, no me queda para lanzar. Bueno, no importa. Al menos se mantienen encendidos, que es lo que me preocupa a mí. Y... Ah, shit. Mierda, mierda, mierda. Vale, no importa. Recárgate un poco. Ahí está. Vale, todo encendido. Aparece el cofre. Ya puedo cogerlo. De todo solo va a dar una flecha. Lo que pasa es que cuando se te gasta, tienes que esperarte un poco a que se empiece a recargar. Lo bueno es que no tienes que esperarte que se... Que se recargue, por ejemplo, un cuarto. Ah, mira, ya no aparece eso. No tienes que esperarte a que se recargue un cuarto para poder lanzar una flecha. Puedes lanzarla directamente. Así que no hay de mayor problema. Esto ya habría una puerta cerrada. Vale, guay. Vale, más rápido, ¿no? Me imagino que me... Ah, no. Pensaba que me iba a devolver al principio de la sala. Eso lo han cambiado. Antes te devolvía al sitio donde entraste. Era más rápido para hacerlo todo. Pero bueno, tampoco me importa. Y vamos a abrir ahora la puerta de la izquierda. A ver dónde está la llave maestra. Y no sé, tengo curiosidad por ver cómo son las llaves maestras de este juego. Por saber. Uh, esqueletos. Pero aquí hay objetos en la mazmorra. En plan... Oh, es el... Ah, vale, son los bichos estos. En plan... Oh, es el mismo. Me van a dar tal objeto. Ah, vale, sí, este es el objeto de la mazmorra. Míralo. Ahí está. Es el cosplay gigante. Se ve a la legua. Ay, qué bicho más feo. Esto se le mata una masa de flechazo. Y se acaba la tontería. Vale, ya está. ¿Y queda algo? Ah, queda uno más ahí arriba. Ah, vale. Y luego se vuelve por atrás. No importa, se le hace fácil. Y otra flecha más. Muerte dos. Y ha terminado con todos. Vale. Y me baja el cofre. Tengo ganas de ver qué es. No será el boomerang, ¿verdad? Me molaría que fuera el boomerang. Por lo de empezar ya con la pluma de rock. Es que son mis dos objetos favoritos de dos juegos de Zelda. Y... Ah, no, es la gran llave. Ahora se puede hacer la sala que se oculta tras la gran puerta. Vale. Pero quiero coger ese cofre que hay ahí arriba antes de ir a por el boss. Ah, maldito. Tengo que tener esos cuentas, vale. Se abre eso. ¿Y para qué necesito? Es que tengo... No sé si lo he dicho ya. Tengo el... El salvapantallas a los... A los 20 minutos y es un coñazo. Vale. ¿Y eso qué hace? ¿Qué pasa? ¿Antes no podía pasar o cómo? No. Espera, voy a verlo. Antes... Ah, antes no podía llegar hasta ahí arriba, ¿no? Interesante. Bueno, no importa. Voy a ir primero a por el cofre de allí. Ya sabéis, cofres, cofres, cofres. Por favor, son cofres. Lo bueno de esto es que puedes acelerar bastante camino. No sé, está bastante... Yo creo que es bastante bien organizado todo. Puede costarte un poco acostumbrarte al principio, pero no hay problema. Vale. Es fácil, no hay problema para subir. ¿Y dónde está el cofre? ¿Listo? ¿Por qué se cierra? Yo no veo aquí nada. ¿Rupias? ¡Ah! Sí, bueno, he abierto la puerta a un muchachipilulandia, pero yo quiero el cofre. ¿Dónde está el cofre? ¿Por qué no me aparece el cofre? Si no, paso y me voy a por el bosque. Ah, espérate. No, esto de aquí no. Ah, quizás... Ah, quizás hay algún botón aquí debajo de las jarres. Vamos a ver. Vale, ahí no hay nada. Pero yo creo que va a ser eso. Un botón debajo de alguna jarra. Digo yo. O que estará escondido o algo. Ni idea. Aquí con las zonas. Esto de aquí no es el botón que ha abierto antes lo otro. Y esto de aquí. Cierra la escalera. ¿Y para qué quiero cerrar la escalera? Escucho ruido, pero creo que son las bolas. El cofre debería aparecer ahí. ¿Qué va? Ah, vale, ya lo he visto. En fin. Juego como me engañas, ¿eh? Qué poco me quieres. Vale, aquí está el cofre. Estaba debajo de la escalera. No había manera de verlo. Por cierto, en estos juegos se consiguen rupios bastante fácil, ¿no? Tengo ya 240. Entraña de monstruos. Algo tiene que valer. Al menos creo que me curan todo el mana o algo. No lo sé. La verdad es que no lo sé. Vale. Cogemos los corazones de aquí. Oh, maldita la cosa esta. Creo que voy más rápido si voy andando. Y vamos a ir directamente a por el boss. Chan, 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 chan. Que estaba en la segunda planta. Que subiré para arriba. Sí, subiré para arriba. Aquí está el boss. Ja, tantas chacharas. Tantas chacharas. Y ahora mírate. Acabemos con esto. Ha llegado tu hora. Estás preparado. Ahora te convertiré en mi nueva obra de arte. Siéntate afortunado por ser uno de los siete sabios. Si es que se veía venir. Necesitas mi ayuda, maldito. ¿Por qué no viniste antes? Oh, qué extraordinario cuadro creado contigo. Mi talento roza lo sobrenatural. Y me toca enfrentar contra él. Eh, tú. Tengo la impresión de haberte visto antes en alguna parte. Soy tu perdición. Ya lo sé. Estabas en el santuario, ¿no es así? Espero que no te atrevas a interponerte en mi camino una vez más. No te preocupes porque de ser así, acabaré contigo. ¿Y me toca enfrentar contra Yuga? Estaría guay. Sí, qué bien. A ver si se convierte en cosas y da vueltas. Vale, tengo que vencer a los bichicos esto. Espero que me den corazones porque... Sí, menos mal. Porque yo me voy a debilitar enseguida. No sé si tengo que esperar a... ¿Tengo que ir derrotando a los bichicos poco a poco? ¿O puedo meterle espadazo? Creo que no puedo meterle espadazo. Y si voy corriendo detrás de él, lo único que hace es huir. ¿Será cerdo? ¿Puedo caerme? No puedo caerme. A ver, ¿y si voy por el otro lado? No puedo meterle espadazo. Ah, ¿cerdos? Espera. Ah, soy tontísimo. Obviamente, las flechas, que para eso te la dan. Y luego... Ah, vale. Solo luego más flechas. Vale. Ah, mierda. No sé apuntar. Soy un poco inútil. Me lo vais a perdonar. Me pica la nariz. Y apuntamos para la base de fechazo. Ah, de hecho, nivel 2. Oh, nivel 2 o le he vencido. Ah, nivel 2. Muere, perra. Y luego puedo meterle espadazo. Oh, mejor. Vale, así le hago más daño, sobre todo. Porque solo puedo meterle... Pues no tengo las flechas recargadas. Además, si le hago más daño. Muere, perra. Ah, ya está. Vencido. Yuhu. Soy el alma de este juego. Uy, uy. Ya es suficiente. Vas a estropearlo todo. Anda, espera un rato ahí dentro. ¡No! Me voy a convertir en cuadro. No, algo podremos hacer. Ahora me imagino que conseguiremos el poder del juego. ¡Oh! Qué guapo soy. ¿Me habéis visto? Soy... Mi... Mi... Fuera la Mona Lisa. Mucho mejor que ella. ¡Oh! No puede ser. No, me voy a convertir en cuadro. ¡Ay! Justo como me temía. Esta ahora no tiene luz ni vida. Por mi te puedes quedar ahí para el resto de la eternidad. ¡Hasta luego, cara huevo! Y ahora llega el momento cumbre. Por fin sumaré la princesa Zelda a mi colección. ¡Muajaja! Me pica la nariz. Y... ¿Me puedo mover ya? Ahora me pondré a llorar en plan... ¡Soy un cuadro! ¡Nadie me quiere! Ahí estoy. ¡Ah! El... El... El brazalete de rabío. ¡Qué guay! Hasta sí, se mueven los ojos y todo. Puedo quitar la animación, pero no quiero quitarla. Ah, espera, no. La es para activar... Ah, es para activar. Vale, calla. Yo pensé que era animación. Pero es para activar el poder del brazalete. Pues menos mal que me lo dio, la verdad. ¡Oh! Golpetazo al suelo. Es que me encantan los gráficos del juego. ¿Y nos hablará rabío a través del brazalete ahora o algo? ¿Y ya está? ¡Ay, un contenedor de corazón. Estás alberado de azarete rabío. Te permite entrar en las paredes y salir de ellas. ¿Pero cómo es posible? Y el objeto se utiliza. ¡Y has conseguido un contenedor de corazón! Bien, recupera vitalidad. El trueno de corazón aumenta en uno. ¡Yuhu! Soy el amo. ¿Y puedo utilizar el...? No, esto no está. Y... Hay un cofre ahí a la derecha. Lo estoy viendo. Y esto de aquí... Eh... ¿Puedo usarlo? ¿No? Quizás te haga que... Sí, tengo que fundirlo aquí. Vamos a meternos aquí y vamos a ver a dónde nos lleva antes de ir a ningún lado. ¡Ah! ¡Qué guay! Vale, me gusta mucho esto. ¿Puedo coger la rupia esta? ¡Uh! Lo que pasa es que es un poco rayante, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Sabes? ¿Habes conseguido un frasco de vigor? Restora tu barra de vigor para devolverte dos fuerzas. Muy refrescante. ¡Ah! Interesting. Vale. Y me puedo poner en todas las paredes. Lo que pasa es que no puedo subir. No, no puedo subir. ¿Y qué es el cofre aquel que hay por ahí? Me está llamando el cofre. ¿Esto de aquí? Es una mazmorra entera. ¡Ah! Me gasta vigor, ¿no? Esto trae mazmorra. Vale. Pues, gente, voy a dejar aquí el episodio, ¿vale? No quiero... Ah, son rupias. No quiero alargarlo. ¿Dónde está para meterme dentro de...? Quiero volver a meterme dentro de la casa esta. ¿Dónde estoy? Ah, mira. Bueno, vamos a coger el cofre ese que he visto. ¿Y aquí está? ¡Eh! Un rupio plateado. Vale. 100 rupias. Gente, voy a dejar aquí el episodio, ¿vale? No quiero alargarlo más. Lo que vamos a hacer es vernos cuando... No sé, vernos en el siguiente episodio dentro de dos días. Y intentaré buscar ayuda para intentar rescatar al sabio y ver si podemos encontrar a Ceres. Así que lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio. Y nada más. Así que... ¡Bye!